¿Por qué ha perdido una perla? Lloró una coche en el mar ¿Por qué el sol no se ha asomado? Está triste el pavo real ¿Por qué han pasado las horas y la barca no volvió? Está llorando en el puerto La novia del pescador Canta conmigo por todo lo que más hiciera Después era, dime que sí Por tu madrecita puerta Dime que sí Que me vas a querer tanto Dime que sí Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a mí ¡Vale! 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 mañana cuando te alejes, viajera de mis hijos, ¿qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? Si una concha está llorando porque su mujer la perdió. ¿Qué harán mis ojos mañana cuando me digan adiós por todo lo que más quieras? Dime que sí, por tu madrecita puerta. Dime que sí, que me vas a querer tanto. Dime que sí. ¿Qué me vas a querer tanto como yo te quiero a ti? ¿Qué me vas a querer tanto como yo te quiero a ti? ¿Qué me vas a querer tanto como yo te quiero a ti?